Sufre con delirio el corazón llorar Que chacra de ti Sufrir y llorar Tócate esto Toma, toma, esto está bueno Muévelo mami que vengo que quemo Tocutum, tacatán hasta abajo Tocutum, tacatán hasta abajo Toma Resuelve y baja tu entretenimiento más rápido Con la red 4G más avanzada AT&T Toma, toma, toma Baja Juana, baja